¿Cómo crear un catálogo virtual para compartir fácilmente con tus clientes? En este tutorial te voy a mostrar dos maneras de crear tu catálogo y compartirlo sin problemas. Si quieres conocer estas dos formas y dos herramientas para crear catálogos virtuales y compartirlos con tus clientes, quédate conmigo hasta el final de este video. Hoy en día somos muchos los que intentamos sacar adelante nuestro pequeño negocio, tanto si vendemos productos como si vendemos servicios. Lo ideal es tener un catálogo para que tus clientes sepan lo que les puedes ofrecer en todo momento. Pero debido al alto coste que puede suponer la impresión de miles y miles o cantidad de catálogos, lo más factible es crear un catálogo en PDF. Y aquí te voy a mostrar cómo lo puedes hacer. Así es que empecemos con el tutorial. Una de las primeras herramientas que te quiero recomendar es Canva. Canva.com En ella puedes crear no solo un catálogo de productos, sino infinidad de imágenes para promover en tus redes sociales, covers para Facebook, flyers para Instagram. Una infinidad de diseños que puedes crear en esta herramienta. Ahora bien, nosotros lo vamos a utilizar para crear un catálogo virtual. Si no tienes una cuenta, te invito a que la abras. Tiene una versión gratuita con la que puedes hacer maravillas. Así es que una vez que abras tu cuenta e ingreses, vas a ver una pantalla como lo estás viendo en la mía en este momento. Y aquí en la parte de abajo, te invita a crear diseños y te da ejemplos de lo que puedes crear. Ahora, si tú quieres crear un catálogo con una medida específica, bueno, buscas algo que se acerque a la medida que tú quieres. Entonces, aquí puedes ver, si pasas el ratón levemente por la imagen, vas a poder ver en la parte de abajo el tamaño, ¿ok? Yo te recomiendo crear este que dice presentación y ya vas a ver por qué. Bueno, le vamos a dar clic aquí y aquí ya podemos empezar a diseñar. Pero como tú le dices clic a presentación, aquí Canva te da plantillas, plantillas que puedes utilizar y que solamente tienes que cambiarle la información por tu información. Bien, estas plantillas son totalmente gratis, a excepto por algunas imágenes. Pero ya te voy a enseñar cómo puedes sacarle provecho a esta herramienta de manera gratuita. Nosotros necesitamos una plantilla para mostrar nuestros productos y lo que tenemos que hacer es buscar aquí se dividen por categorías. Una sencilla, una presentación creativa, una presentación simple, una presentación de educación, de negocio, de marketing, de ventas, de arquitectura. Vamos a buscar una que diga de producto. Mira, aquí está, presentación de producto. Le vamos a darle clic a ver todas y aquí vamos a elegir una que más o menos vaya con el estilo gráfico que utilizamos en nuestro negocio y la vamos a editar. Yo voy a elegir esta. Si tú pasas el ratón levemente vas a poder ver que dice una de 25, lo que quiere decir que al darle clic se te van a despegar 25 diseños, 25 láminas. Entonces tienes que empezar por la primera. Le das clic y como puedes ver ya se pasó la lámina. Si tienes que cambiar los colores, pues no hay problema. Le das clic y puedes modificar el color sin ningún problema para adaptarlo al estilo gráfico que tiene tu marca. Después agregamos otra lámina y buscamos pues entre las 25 algún diseño que nos pueda servir para mostrar nuestros productos. Por ejemplo, este aquí podemos insertar, cambiar una imagen por otra subiendo nuestras propias imágenes. Es importante que te dirijas a un banco de imágenes gratuitos porque no todas las imágenes, por ejemplo, que están en las plantillas son gratuitas. Al parecer en esta plantilla sí, pero por ejemplo, si no, si no fuese gratuita, tú te vas a dar cuenta de esta manera. Cuando tú trates de compartir el enlace, te va a decir. Te va a aparecer aquí que tienes que estar usando una o dos imágenes y que tienes que pagarlas porque son de pago. Al parecer esta plantilla no tiene ninguna imagen de pago. Pero si te llega a aparecer ese mensaje y te pide que pagues, lo único que tienes que hacer es buscar fotos y que tengan el signo de free, de gratis. Ok, tú puedes poner aquí cualquier, cualquier, a ver, vamos a ver utensilios. A ver qué nos aparece. Bueno, mira, aquí puedes ver que al buscar utensilios me aparecen imágenes con la palabra pro. Y para que no pierdas tiempo buscando las que son gratuitas, yo te recomiendo ir a, por ejemplo, a Pixabay o Pexels a buscar tus imágenes que son totalmente gratuitas y las subes aquí y las modificas. Pero si ya tienes imágenes de tu producto, pues simplemente tienes que venir aquí a subirla. Bueno, ahora sí, hemos terminado de diseñar nuestra, nuestro catálogo y queremos compartirlo y que sea interactivo, que, que, que puedan ver todo nuestro producto. Lo único que tenemos que hacer es muy simple. Mira, tienes la opción de descargarlo en PDF. Ok, de esa manera, si llegas a modificarlo, no habrá problema, puedes acceder a hacer la modificación rápidamente, descargarlo en PDF, enviárselo a tu cliente por correo, no hay problema. Pero también tienes la opción de compartir el enlace. Tú le das clic aquí y dice Share Link. Le das copiar y se lo envías al cliente y el cliente cuando le dé clic, pues va a ver esto. Va a ver esto, una, una, un catálogo muy interactivo que al darle clic a las flechitas va a poder ver tu catálogo. Sin ningún problema. Ahora también tienes esta opción. Tienes la opción de embeberlo en tu sitio web. Lo que quiere decir que puedes crear una página en tu sitio web y pegar este código. Simplemente le das clic en Embed. Le das clic aquí a Copy, al que dice Your WordPress. O si tienes, o si quieres copiar el HTML también. Bueno, le das clic a Copiar. Abres una página en el sitio web. Y incluso vamos a hacerlo. Rápidamente vamos a entrar. El primer paso es crear una nueva página. Le das clic en Crear Página. Escribes el nombre. En este caso puede ser Catálogo de Producto. Das clic en HTML. Y te tienes que dirigir a Canva a copiar ese enlace HTML. Una vez que lo copias, regresas. Le das clic a HTML. Lo pegas. Le das clic a Visual. Das clic en Guardar en Borrador. Para que se guarde y no pierdas los cambios. Y después le das clic a Vista Previa. Para que puedas visualizar cómo es que se va a ver ese catálogo insertado en tu sitio web. Y como puedes ver, pues ya se ve. Está Visual. Esta página, una vez que la publicas, la vas a poder compartir. Las personas van a poderle darle clic a las flechitas e interactuar con tu presentación de productos de tu catálogo virtual. De esta manera lo puedes tener en tu sitio web. Ahora, también tienes la otra forma que es la de copiar el enlace para compartir. Le das clic. Le das clic en Share the Link. Al darle clic, te va a dar el enlace. Lo copias. Lo compartes. Y la persona va a poder visualizar ese catálogo virtual. Y como te dije, le das clic a las flechitas y lo pueden ver. Ahora, el enlace es muy largo y se ve muy feo. Lo que puedes hacer es acortarlo, hacerlo más pequeño con la herramienta que se llama Bitly. Simplemente te diriges a la herramienta, le das clic en Crear, pegas ese código y inmediatamente te va a dar un enlace mucho más pequeño. No te olvides de ponerle el nombre de que se trata ese enlace para que eventualmente lo puedas encontrar fácilmente en todos tus enlaces de Bitly. Si les copias ese enlace y ese enlace cortito es el que puedes compartir a tus clientes, tanto por las redes sociales, publicarlo en las redes sociales o enviárselos por correo electrónico sin ningún problema. De esta manera va a ser mucho más fácil compartir ese catálogo virtual directamente desde Facebook. No tienes que insertarlo en tu sitio web. Como segunda opción tenemos la herramienta o aplicación que se llama Issue. Es una aplicación que convierte cualquier archivo en PDF o en Word en una revista virtual. Esta herramienta te permite publicar y compartir estos documentos como los porfolios, los libros, las revistas, algún informe de manera muy fácil. Así es que te voy a enseñar cómo crear tu cuenta y subir tu archivo. Ingresamos a Issue.com y lo que tienes que hacer para crear tu cuenta es escribir tu correo electrónico, una contraseña, aceptar los términos y le das clic en Crear una cuenta. Es importante que pongas cuidado en el nombre que le vas a dar porque ese es el nombre público que va a aparecer en tu cuenta. Una vez que le das clic al botón anaranjado tienes que buscar esta opción para crear la cuenta básica donde no te van a cobrar nada. Le das clic y empiezas a rellenar tus datos más importantes. Esta información es la que va a aparecer pública, así es que trata de rellenarlo lo mejor posible. Una vez rellenada toda esa información estamos listos para subir nuestro documento. Simplemente le tienes que dar clic a subir desde tu Drive o si lo tienes en Driveback o en Google Drive. Le vamos a dar clic en Your Device, que quiere decir en tu computadora. Subes tu catálogo, esperas a que se cargue. El proceso puede tardar un poquito. Y una vez que ya está arriba, lo vamos a poder visualizar. Pero es importante agregarle otra vez el título de ese documento. En este caso puede ser un catálogo de productos. Agrégale, por favor, una descripción. Como puedes ver, ya se visualiza. Ya se terminó de cargar. Si no lo alcanzas a visualizar es porque no se ha cargado todavía. La descripción, recuerda, muy importante. Después tienes que elegir el tipo de PDF o libro que es. En este caso yo puse promoción en marketing porque es un catálogo. Las siguientes opciones. Es muy importante ponerla pública porque quieres compartirlo. Que sea siempre pública. Y las otras opciones que permitan, por ejemplo, que descarguen ese PDF. Solamente está disponible en una cuenta pago. Así es que, pues, ni modo, no podrás utilizarlas. Pero esas que te acabo de decir son las básicas. Como puedes ver, están las flechitas. Puedes visualizar tu catálogo página por página como una revista virtual. Verificas que esté toda la información. Ahora, hay algún punto muy importante. Tienes que confirmar tu correo. Porque de otra manera, el botón de publicar ahora no te va a aparecer. Así es que nos vamos al correo. Confirmamos nuestro correo. Y una vez que confirmes, vas a poder descargar tu PDF o tu revista virtual sin ningún problema. Mira, como puedes ver, ya le doy clic en confirmar. Voy a mi revista virtual. Le doy clic a ese texto que dice verify. Y va a estar confirmado y me aparece el botón anaranjado que dice publicar now. Ahora me da tres opciones. Lo puedes ver desde la plataforma Issue o también compartirlo. Si le das clic a compartir, te va a dar aquí en la parte de abajo un enlace. Ese enlace va a tener el nombre, esa URL va a tener el nombre de usuario y el nombre del catálogo. Por eso es importante que elijas bien el nombre de usuario y también el nombre o el título que le vas a dar a tu PDF. Cuando lo compartes, la persona va a poder entrar a Issue y ver tu catálogo de productos y navegar en él, pasar las páginas, ver toda la información que tienes. También tiene la opción de darle like, de salvarlo o de compartirlo y también ver la descripción, los detalles de ese catálogo, de ese producto. También va a poder ver la información de tu perfil. Por eso es importante que escribas bien tu nombre, que le subas una foto, ya sea el logo de tu compañía y las redes sociales, otras redes sociales que tú tengas o tu sitio web. De esta manera, como puedes ver, vas a poder crear tus catálogos virtuales para mostrar tus productos o los servicios sin ningún problema. Espero que esas dos formas te hayan ayudado, las puedas utilizar y las puedas aplicar en tu negocio para empezar a promover tus productos por medio de un catálogo virtual. Si te gustó este tutorial, por favor déjame tu comentario. Si te gustaría conocer otra herramienta, también lo puedes solicitar en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!